Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a esta transmisión de la insólita experiencia. ¡Qué chido! Pues muchas gracias de verdad a todos ustedes por estar acá muy al pendiente de todo lo que implica este trabajo que venimos realizando a través de este canal de Johanna Díaz aquí en la insólita experiencia. Hoy tenemos de invitada a Cristina Ansures que nos vamos a enlazar con ella porque tiene una cantidad impresionante de información y mire usted que me mandó. Nada más le voy a dar una muestra de las imágenes que vamos a ver de estos seres extraterrestres con los que ella está contactando que a mí me llama mucho la atención. Mire nada más, o sea, estos son los seres con los que Cristina Ansures está contactando y hoy tenemos las imágenes, bueno, los dibujos que ella está haciendo de estas entidades para que en conjunto, bueno, pues vayamos conociendo lo que implica realmente este gran, gran tema. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter. Me encuentran como arroba Johanna Díaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Yo sé que muchos de ustedes tienen Instagram, tienen Twitter, tienen Facebook. Pues síganme, jóvenes, en Instagram. Estoy como Johanna Díaz. Ahí lo está mirando. A través del Facebook. Estoy como Johanna Díaz oficial. Ahí lo está mirando. También hay limitación para que desde este momento se integren, me sigan a través de esto que es la el canal de YouTube de un servidor. Así que bueno, pues ahí lo está mirando. Ahí está. Y la triple W punto insólita experiencia punto punto com. Es el es la página donde usted puede tener mayor información de todo lo que implica pues este gran tema. Así que ahí les dejo todos los detalles para que ustedes puedan estar muy al pendiente de todo lo que tengo que darles a conocer. Ahí está. Ahí lo está mirando. Triple W punto insólita experiencia punto com. Vamos a enlazarnos en estos momentos hasta el norte de la República Mexicana. Ahí se encuentra en se encuentra Cristina Ansures. Cristina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Johanna, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de que en esta ocasión nuevamente estés aquí con toda la banda de los Johaneros. Ay, un saludo a todos los Johaneros. Un besito y un abrazo para ti. Eso, muchas gracias, amiga. A ver, platícanos. Tienes nueva información. Tienes todo lo necesario en cuanto para informarnos en cuanto al tema de los extraterrestres y estas entidades con las que tú estás contactando. A ver, platícanos qué ha sucedido. Bueno, mira, ahorita estoy como en un periodo donde los hermanos del cosmos me están mandando más imágenes. O sea, que se enfocan más conmigo que en mi imagen. Entonces, pues he estado dibujo y dibujo, ¿verdad? Pues para dar la información. Aquí le mostraba, aquí les mostraba desde el principio unos, unos de los, para dar la introducción a ti. Vemos aquí los dibujos. De verdad que están fantásticos, están muy chidos, ¿eh? Me gustaron. ¿Qué serían, qué serían de estos seres con los que estás entrando en comunicación o quiénes serían, este, Cristina? Sí, mira, este, me gustaría empezar por el ser, el ser que tiene una pirámide en la cabeza. Ah, ok, perfecto. A ver, vamos, aquí está, este es el ser que tiene la pirámide en la cabeza. Perfecto. Ya lo estamos viendo en estos momentos, Cristina. Ok, él es un tipo chamán. Este, su nombre es Akearl. Está difícil el nombre, déjame ver si, si, a lo mejor se ve al revés. A ver, espérame, 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 a ver. A, 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 a qué, 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 a qué. Ok, ahí lo estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, está al revés, pero bueno, ese es el nombre. Está un nombre un poquito difícil. Entonces, déjame platicar cómo fue, cómo fue la, este, la comunicación con este ser. Ajá. Estábamos, este, Daniel Arab y yo, platicando. Sí. Cuando llega, él recibe el audio, fíjate, él recibe el audio de, 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 de este ser, y a mí me llega la imagen. Entonces, fue una, fue una canalización compartida. Él recibe el audio y yo recibí la imagen, ¿no? Entonces, este, él empieza a hablar y yo empiezo a escribir lo, lo que, lo que él estaba diciendo. Entonces, eh, me, mira, me gustaría leerlo. Órale. Son cuatro, es que es importante, ¿no? Ellos se están presentando, ellos se están presentando. Entonces, este, sí me gustaría leer lo que dijo para que, pues, una buena cantidad de personas, este, escuchen cómo son ellos, donde viven y todo, ¿no? Entonces, son cuatro páginas, no sé si sea posible. Adelante, sí, desde luego, para eso estamos acá, para que nos platiques todo y nos des a conocer toda la información y mientras quieres que te ilustre con la foto, bueno, con la ilustración que tenemos del, 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 del ser con la pirámide arriba. Órale, ya estás. Te escuchamos aquí, Cristina. Son cuatro páginas, pero, pero de las chiquitas, eh. Órale. No, no te preocupes, no te preocupes. Tú dale y, este, aquí te ponemos mucha atención y adelante. Tú tranquila, lee, no, no, no importa que sea mucho, pero léelo bien para que lo entendamos y, porque si te vas de rápido, ni vamos a entender nada. No, 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 me voy, me voy con calma para que vayan, este, sí, que les vaya llegando. Órale, ya está. Dice, su nombre es Akear, el gran sabio. Dice, vengo de un planeta boscoso, lleno de árboles muy altos. En este planeta existen árboles que miden diez metros y otros pueden llegar a medir hasta doscientos metros de altura. Yo pertenezco a una comunidad de seres cósmicos que se dedican a cuidar los diferentes bosques que existen en los planetas. Asimismo, nosotros velamos por las diferentes, por los diferentes seres de la naturaleza de cada planeta. Es decir, nosotros también protegemos y vigilamos a esos seres que son como hadas, elfos, etcétera. Este tipo de seres, pero que existen en otros planetas, con la diferencia de que tienen otros nombres y su estructura física anatómica puede cambiar. Y todo esto es debido a las diferentes dimensiones y su estructura multidimensional. Dice, yo vengo de una comunidad de seres interplanetarios que alcanzamos la madurez y hemos logrado conectarnos con el gran espíritu de cada planeta. En su caso, es ese ser que ustedes lo denominan Gaia, pero que nosotros lo vemos como un ser dual. Fíjate qué interesante. Es decir, es hombre y es mujer a la vez. Gaia es la gran protectora de ese planeta. Nosotros en este momento acordamos mantener contacto con ciertos canales para advertir de posibles eventos vinculados a la naturaleza. Con esto debe de quedar claro que vengo de un concilio, vamos a decirlo, de ancianos sabios autóctonos, de magos de otros planetas, o chamanes de otros planetas, o mejor dicho, grandes conocedores del cosmos. Por ejemplo, en otros lugares también existen esos seres traslúcidos llamados fantasmas. Pero en otros lugares son llamados de otra forma. Pero por el momento nos quedaremos con ese nombre. Nosotros como comunidad respetamos todos los ciclos de vida en el universo. Y esa es una de las cosas que ha costado trabajo que las civilizaciones entiendan desde su corazón. Ahora te describiré por qué estoy vestido así y tengo ese triángulo en la parte de arriba. Haz de cuenta que es una pirámide integrada a mí, a mi cuerpo. Con eso equilibro mis campos energéticos. Siempre tengo que mantenerme de pie. Además, mantenerme de pie derecho. A eso me refería. Pero el triángulo que parece también a veces llega a desaparecer. Siendo más específico, se materializa y se desmaterializa. Cuando vamos a tener algún momento que involucra a algo llamado guerra o batalla, esa figura desaparece para que nos proteja todo mi cuerpo áurico. Nosotros somos una comunidad pacífica. Pero hay veces civilizaciones que nunca han entendido lo que es la paz. Y a veces por eso hablo de las batallas o de guerras. Un guerrero de la paz debe de saber defenderse. Pero generalmente todo se resuelve con el corazón. Físicamente tenemos diferentes estaturas. Medimos el más chico, mide 1,85. Y los más altos, 250 metros. Se refiere a metros. Nos alimentamos de plantas. Y nosotros hacemos alimento de las plantas verdes. Fosforescentes. Porque esa energía vital para nuestro cuerpo. Porque esa es energía vital para nuestro cuerpo. Consumimos todo lo que sea verde. Pero también consumimos otras cosas de otros colores. Cosas azules, cosas rojas y cosas naranjas. Nuestras casas están integradas a la naturaleza. Por lo tanto, no destruimos el medio ambiente. No destruimos el ambiente. Casi no tenemos tecnología como ustedes tienen. Lo que sí manejamos son una especie de discos que nos teletransportan a varios lugares del universo. Son creadores de túneles en el tiempo. Nosotros no tenemos una religión. Para nosotros los dioses no existen como acá. Como en su planeta. Para nosotros el único que hay para rezarle o brindarle honores. La gran chispa oscura. Que originó todo lo que vemos y no vemos. El gran generador de vidas. Y para nosotros el gran generador de vidas es como el dios que nosotros veneramos. Nosotros hemos tenido presencia en el planeta tierra. Con las diferentes culturas que se encuentran ahí. Nosotros tenemos presencia en diferentes concilios galácticos. Y una de nuestras grandes misiones es mantener el equilibrio energético en todos los planetas. Trabajamos en conjunto con otros tipos de seres. Uno de ellos son los pie grande o los hashquars. Y esto es por lo que por el momento puedo decir. Y luego acá hay una cosita chiquita. Dice, él es un ser de edad. Su energía es café. Levita el triángulo. El triángulo proyecta su tercer ojo. También tiene un báculo de madera. Una vara de poder gigante. Los bosques verdes son verdes brillantes. Es una comunidad mágica y mística. Eso es lo que dijo. Ah, ok. Oye, bien interesante. Claro. Muy interesante. Pues, ellos se presentan, ¿no? Vienen y se presentan. O sea, somos nosotros. Venimos de acá. Estamos así. Nuestro planeta es así. Nosotros somos. Es muy bonito. Es muy bonito. Se están dando a conocer. Claro. Ahora, con este mensaje que nos has leído, este, de Elkart, Elkart. Sí, es así el nombre, ¿no? Aquel ar. Aquel ar. A ver, muéstralo. Muéstralo de nuevo. Sí, para qué es difícil. A ver, es. A ver. A qué, a qué ar. A qué ar. Ar. A qué ar. A qué ar. Ahí está. Bueno, este, dices que, nos mencionas que es como una especie de chamán. Es una especie de chamán. Un hombre de poder. Pero entonces, ¿quiere decir que estos seres extraterrestres también cuentan con chamanes dentro de su civilización? Sí, sí. Eso es así como, son mágicos. Por ejemplo, el otro día platicaba con un amigo de allá de, 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 de los, este es de otra región, este es de otro planeta. No es el, no es de Omega Centauri. Este no es de Omega Centauri. Este, el otro, del otro planeta de acá de Omega Centauri, este, me sale con que es mago. Dice, yo soy mago. Y le digo, ¿cómo que eres mago? Ajá. O sea, tiene sus cosas, ¿verdad? O sea, de alguna manera se asemeja a uno, ¿verdad? Porque, pues, aquí también hay chamanes. Este, bueno, magos, no sé si hay, pero, este, si hay chamanes y ellos también son chamanes. Ah, ok. Ahora, en este aspecto, al momento que tú nos dices que es un chaman, Cristina, ¿quiere decir que en su planeta, a través de ese conocimiento que tiene, entra en comunicación contigo? Pues, sí. Pues, sí, este, yo cuando estoy canalizando, te digo que ahorita es más imagen que audio lo que canalizo. Este, pues, me enseñan, me ponen una, pues, no sé si la mente se va para allá o manda la imagen para que me llegue acá. Es que, ¿sabes qué, Cristina? Cristina, me da la sensación, no sé, se me vino a la mente en estos momentos, que así como los chamanes tenemos la constancia y la evidencia de que entran en contacto con otras realidades y se van a otros planetas, literalmente, ¿no? Que es donde les dan ese conocimiento que ellos poseen. Que haya esta misma gente de sabiduría y que, pero que entren en contacto con gente de aquí de la Tierra y que te estén proporcionando información valiosa. Que vemos que es una, es información más, que la podemos clasificar en el ámbito ecológico. Sí, sí, este, porque hablan de sus bosques, hablan de que no destruyen su naturaleza, hablan de que respetan todo, ¿no? Nosotros estamos un poquito atrás, un poquito atrás, pero bueno, no es imposible. Bueno, sí, exactamente. ¿Cómo entras en comunicación con él? Mira, te voy a platicar. Yo hago una meditación, pero es una meditación muy personal. Yo, o sea, no, solo respiro, respiro, me pongo mi mente, de alguna manera la pongo receptiva, o sea, en blanco, receptiva. Sí. Y enfoco, trato de enfocar por dentro, aquí, trato de enfocar, y cuando estoy así, tratando de hacer el, enfocar, enfocar aquí en esta parte de aquí, pero por dentro, ahí es cuando empieza, y empiezan a llegar cosas, y veo, y así como que, a ver, manden, porque puedes pedir, déjame platicarte que puedes pedir, póngale más luz, a ver, haga contraste, ponle más color, tú lo puedes pedir. ¿En serio? En serio, es bien curioso, es bien curioso. Puedes pedir esas cosas, y pues ya lo vas viendo, ¿no? Sí, algunas veces, algunas veces te di así, contraste, para definir más. Pero ahí, en ese aspecto, Cristina, como hemos coincidido en otras anteriores entrevistas, porque tú manejas todo lo que es el arte, la luz, los colores, las formas, las líneas, etcétera, etcétera. ¿Esa es tu forma en que ellos te están proporcionando esta información para que tú lo plasmes? Sí, sí, o sea, me están, me están, les sirvo yo de herramienta para, porque una cosa es que te lo platiquen, o sea, te tienen que, el que canaliza a vos, o sea, bueno, pues tiene que escribir y decir lo que, lo que sigue. A mí ahorita me están usando, ahorita me están usando más para las imágenes, o sea, yo estoy viendo, me están llegando, y me llegan las imágenes, y tengo que estar ahí dibujando. Y luego hago los bocetos, mira, déjame y te enseño, hago los bocetos, ajá, como van llegando, y ya después, esos son los bocetos, y luego ya después los hago bien, o sea, los dibujo en forma bien, ¿no? Ajá. Para poderlos, para poderlos mostrar, lo más, más este, pues más fino el trazo y todo, ¿no? Para que lo puedan ver más, más preciso, con color y todo esto. Oye, qué interesante. Ahora, al momento que tú vas recibiendo esta información, desde luego nos mencionas que son puras imágenes, colores, líneas, formas, en fin, todo esto. Que tú lo llevas y lo plasmas en una hoja, y le vas dando color, y lo vas dejando que todo sea muy bonito. Pero, ¿ellos te permiten ver cada color, cada forma, cada cosa, y tiene un significado? Sí, algunas veces me han llegado como en blanco y negro, algunas imágenes. Y otras imágenes sí las he llegado a ver en color, pero, este, ¿qué fue lo que me preguntó? Sí, sí, que si ellos te permiten, que si cada una de las líneas, colores, formas, tiene un significado en especial, y me llama la atención esto que mencionas, unas son en blanco y negro y otras a color, ¿por qué? Sí, pues fíjate que no sé, no sé, una sí, me llegan, por ejemplo, esta del chamán, me llegó clarito, me llegó con esta cosa dorada aquí, y su ropa era impecable, pero impecable, así, yo sé, que súper planchado, era como una, era como una capa, negra, negra, pero era impecable, y el, o sea, la tela hacía como de satín, hace cuenta como satín negro, así, pero planchadita, y luego esta cosa aquí dorada, que yo no sé si realmente era oro, yo lo vi dorado, lo vi dorado, y este, y luego vi una, una especie como de fortaleza atrás, o sea, yo no le vi plantas, sabía yo que era como una fortaleza, como roca atrás. Ok, sí, 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 ¿sería qué, dónde, dónde él habita, dónde él está, o qué, qué sería, cuál sería la interpretación tuya? Sí, segur, sí, seguramente era, este, parte de dónde él estaba, ¿no? Sí, no, no, este, no pregunté qué era lo de atrás, no pregunté, o no me, no me, digo, ni se me ocurrió, estaba yo embobada con el chamán. Al momento que tú entras en contacto con ellos, te permiten ver todo esto, pero tú puedes ir preguntándoles, los puedes cuestionar. Sí, sí, en ocasiones, este, pregunto, ¿qué es eso? ¿por qué? o, o a ver, explícame, ¿no? porque no entiendo bien, para poder hacer los dibujos lo más preciso posible. Ajá, y no se ponen así como diciendo, no, 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 aquí vienes, aquí te estamos contactando por otra cosa, aquí nosotros. No, 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 son muy gentiles, o sea, bueno, hasta ahorita, yo todos los que he contactado, son súper gentiles, súper atentos, este, muy, muy compasivos, muy comprensivos, muy pacientes, porque han de decir, estos están, pero, ¿qué han de decir de nosotros? Y entonces, muy pacientes, muy gentiles, me dicen, ¿no? y cuando pregunto una cosa que de plano me fui más para allá, me dicen, eso no te lo podemos responder, me lo dicen. O sea, de plano, te lo, al momento te lo indican. Sí, 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 es algo así como que no te lo digo porque no lo vas a entender, o no te lo digo porque eso ya no nos corresponde a nosotros decirlo, ¿no? O sea, paran, ellos te paran, ¿hasta dónde puedes tú? En un, fíjate que en una ocasión que estaba yo recibiendo la cantidad de información hace como dos años, este, y que me llegaba y me llegaba y era, estaba yo, pero todo el día estaba yo y me llegaba, fue como que se me adoró mucho el canal o yo no sé, así, y estaba recibiendo, 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 que me dijeron, a ver, espérate, espérate, tranquila, solamente una hora al día vas a ponerte a dibujar lo que estás viendo, una hora, me aplacaron porque estaba yo, que me llegaba a todos y preguntaba y preguntaba, y dije, un momento, nada más una hora al día vas a poder canalizar. Te dijeron, bájale, bájale, porque esto no está. Bájale, sí, sí, me dijeron, sí, me aplacaron. Pero qué interesante esto que te vayan dando, pero ¿por qué nada más una hora? ¿Por qué? ¿Para que te dediques a hacer otras cosas? ¿Para que les dejes de estar molestando? ¿O cuál es la interpretación? Es que yo, de alguna manera entiendo que si te estás conectando 24 horas al día con otro lado, te vas desconectando de tu terrestre, o sea, te vas desconectando de tierra, o sea, digo, yo supongo, ¿no? A mí me lo decían por eso, o sea, espérate, o sea, estás ahorita aquí, o sea, no te viajes para allá, atiende aquí, es eso. Yo sentí como que, espérate, o sea, te estás desconectando mucho, o sea, atiende tu tierra, atiende tu lado terrestre. Sí, sí, tus deberes, ¿no? O sea, que no empieces a alejarte de lo tuyo, pues, porque tú estás acá abajo. Sí, exactamente, sí, y fue muy bonito, o sea, yo estaba engolosinada, engolosinada viendo un chorro de cosas y aprendiendo y preguntando, y dijeron, ya, ya, o sea, ya, aplácate literalmente. Qué interesante eso. Muy bien, tenemos esa parte, es la primera imagen que nos mencionas que se trataría de un, bueno, es que no sé si llamarlo hombre chamán, pero en ese caso sería un extraterrestre chamán, un extraterrestre con conocimiento, que en la parte superior le aparece y le desaparece eso que estamos mirando, que sería como una especie de pirámide. Pirámide arriba. Ok, ahí lo estamos viendo. Ok, perfecto. Ok. Veo que las facciones son, a pesar de que son un tanto gruesas, son finas a la vez. Sí, mira, deja de platicarte algo. Sí. Su cara, ellos, ellos me aclararon que su cara era un poco más cuadrada que la de nosotros, por eso es que está un poquito tosquito, porque su cara es más cuadrada, nosotros somos como de óvalo más, más estiradita, no sé, un óvalo, y ellos son como más cuadraditos, eso fue lo que me dijeron, por eso lo hice así. Ok, ahí vemos, los ojos son muy parecidos, las cejas son muy pobladas, la nariz ancha. Sí, 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 son parecidos a nosotros. O sea, sí, sí, adelante, adelante. No, no, dime, dime, dime. Aquí, si lo vemos en la calle, ¿realmente pasa desapercibido? No sé qué altura tenga, pero pasaría desapercibido este muchacho, ¿no? Un poco, pero este, viéndolo, o sea, sí, sí le hice, sí comprimí las, las, las dimensiones, lo comprimí, no, no, el, de donde saqué el diseño para hacerlo, tuve que comprimirlo para que se vea un poco más cuadrado. Ah, ok. ¿Te mencionaron la altura? Este, pues no me dijeron de ese, como ahorita decían que era de un metro ochenta, creo, un metro ochenta a dos metros punto cinco, entonces posiblemente está en ese rango. Sí, son altos, son altos. No, pues está bastante alto este muchacho ilustre, ¿no? A ver, y nada más ya para terminar y irnos con las otras imágenes, ¿de dónde sería este ser? Bueno, el nombre del planeta no lo dijeron, pero al parecer es de la constelación de Canes Menor. Ok. Canes Menor. Es, es, es que una vez mencionaron que, que venían de Canes Menor, entonces, pues, pues, es, vienen de ahí. Ok. Es una constelación, o sea, hay mil planetas allá adentro, ¿no? Como también de los de Omega Centauri. Omega Centauri es la constelación. Y si tú haces un zoom a la constelación, son miles de estrellas. Claro. Entonces, pues, en una de esas, está ahí el planeta, ¿no? Muy bien. Pero es que es bien. Sí. Es bien bonito porque, este, bueno, yo era una persona que yo era escéptica un poco, y, entonces, este, ahorita que me está pasando esto, digo, pues, es que la gente tiene ya que empezar a creer. O sea, no se están cerrados. Exactamente. Pues, si no están viendo, no están viendo la cantidad de ovnis en las luces y cosas, ¿no? Y, este, y, o sea, ellos se están presentando con algunos que los canalizamos, ¿no? Ojalá, ojalá que la gente se sensibilizara un poquito y creyera esto, ¿no? O sea, de que te hablan, o sea, si hablan. Y en cualquier momento le puede pasar a otro, a un escéptico le puede pasar y, bueno, ahí van a ver, ¿no? Ok. Perfecto. Así es. ¿Con cuál otra vamos, este, Cristina? Mira, este, te quiero mostrar, bueno, una que es como un toro así, con un cuerno. ¿La puse o no la puse? No, ese no está. No está. Tengo el de un ser que es el fondo azul y tiene, este, así como de colores. Hay otro que es, es de color verde y en la parte de la cabeza tiene como amarrado algo. Tengo el que parece como un oso. Ah, parado. Ajá. Y nos puse el otro. Ah, sí, 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 acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, sí. Ok, perfecto. Ahora lo estamos viendo. ¿Qué es esto, este? Ok, mira, este es un, es lo que sería un animal, entre comillas, de, de Alfa Centauri, del planeta que está en Alfa Centauri. Este animal, yo lo, era muy raro, porque lo, lo vi todo lleno de pelo, así café, yo lo vi color café, este, y en su cabeza tenía unos cuernos inmensos. Grandísimos. Y yo dije, ¿y este animal como para qué sirve? Porque, pues, cabecea, sí, es una, impresionante su tamaño de los cuernos, ¿no? ¿Cómo, cómo cabecea? ¿Cómo cabecea? Sí, como, cuando voltea, pues imagínate, eran muy grandes los cuernos que leí. Y luego ya pregunté, este, le digo, entonces, este, este, ¿cómo se llama? O cómo es, y me dijeron el nombre, se llama Bafú. Bafú. Ese animal, Bafú, se llama Bafú. Ajá. Este, y, pues, es un animal, no me dijeron para qué, para qué servía o para, o cuál era la función, pero ese animal lo canalicé. Ah, y es que hay otra. O sea, hace unos meses me dijeron y me explicaron que yo iba a empezar a canalizar animales y hasta, no solamente, no solamente extraterrestres, me dijeron animales y hasta niños. Niños y no sé qué otra cosa más. O sea, más chiquitos y animales. Eso fue lo que me dijeron. Y, pues, sí, efectivamente, pues es lo que he estado canalizando animales. Nada más niños no he canalizado todavía, pero animales sí. Ok. Animales sí. ¿De qué tamaño sería este animal que estamos mirando, este, Cristina? Pues yo sí lo vi grande. Era muy ancho. ¿Qué tan grande o qué tan ancho? O sea, si ponemos un toro. No, no, más grande. Más grande. Mucho más grande que un toro. Era grande. Pero no te puedo decir exactamente. Era más grande que un toro. Ok. Pero no te sé decir exactamente de cuántos metros y eso. Ok. No te sabría decir. Era grande. Este era muy ancho. Ok. Y cómo... Su tórax era muy ancho. En este caso, ¿cómo lo visualizas? ¿También a través de una meditación o a través de cómo? Todo. Todo lo que visualizo. Bueno, no todo. Estos yo los bajé meditando. Aunque hay veces en que voy en algún lado, voy caminando, algo me llega la imagen de otra cosa. O sea, en sí puedo canalizar, este, meditando o sin meditar. Este, y luego me llegan las cosas así cuando voy caminando o estoy en el trabajo, ¿no? O, por ejemplo, también los audios, la música, me agarran donde sea. Ok. Ahí, este, en el baño, caminando, en el autobús, en el trabajo, me llegan donde sea. Oh, muy bien. Ahí vamos. Ahora, ¿con cuál otra vamos, Cristina? Bueno, este, uno que, uno que tiene, que es verde. Ok. Que tiene aquí un... Que tiene como amarrado algo en la cabeza, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ahí lo estamos viendo ya. Sí. Este, este ser es un tipo insectoide, como mantis religiosa. Eso fue lo que vi. Sí. Eso fue lo que vi. O sea, de ese no tengo, no sé cómo se llama, no sé qué se ve, pero así es como yo lo vi. Así. Así tal cual. Tal cual, tal cual. Pero lo de la parte de arriba, ¿podríamos considerar que son los ojos? ¿O cómo? Mira, no te sé decir. Este, era... O sea, tenía eso y lo que se ve como una cosa rosa, eso era membrana. Era como una membrana. Ajá. No, no es un listón, no, no. Era como un, una membrana, no sé, como, como algo parecido a lo que tienes adentro de la boca, así, como labio. Ok. Así. Me da la sensación, no sé qué opinen toda la banda de los yohaneros en este momento, pero me da la sensación que es como un insecto, ¿no? Sí, es insectoide, es insectoide. Y lo vi adentro de lo que tal vez la traducción sería como de una nave. Ah, ok. Lo vi, no lo vi en bosque, no lo vi en una ciudad. Lo vi como adentro de una nave. Sí. Ok, muy bien. Tenemos ahí, veo que tiene una especie de medallón. Eso. Me quedé yo con la duda. Este, porque yo sentí que el medallón era muy importante, pero esa información no la tengo. No tengo qué significado tiene el medallón. Más sin embargo, era muy importante. O sea, cuando yo vi la imagen, el medallón así como que, pues, era la importancia del medallón. Pero bueno, no me dijeron que era el medallón. Ok, veo también, o vemos, que aquí tenemos una especie como de collar también, como, no sé si sean piedritas, perlas o que sean, pero ahí lo vemos alrededor. Ah, en el saco. Era una como túnica. Ándale, exactamente. Vi como pedrería, era como piedras preciosas, como pedrería. Ok. Ahí, ahí estamos viendo. Ponga usted atención, ustedes que están muy al pendiente. ¿Tiene algún nombre este individuo? No, te digo que no me, no me dijeron, no me dijeron este, de este ser. No tengo, no me dijeron quién era ni qué era el medallón. Yo solamente recibí la imagen. Como que también a veces te dicen, bueno, te voy a decir después. Ahorita no. Ok. Estoy esperando a ver que me den, que me digan quién es este ser. ¿De qué altura sería? Grande. Como igual, como de unos dos metros cincuenta grande. No lo vi bajito. Ajá. Híjole, pues está, imagínate dos, bueno, ya arriba de dos metros, ya esto ya es un gigante, ¿no? Sí. Sí, son seres muy grandes. Ok. Tiene, este, a ver, lo del nombre, dices que no sabes, ¿verdad? Lo del nombre. No, no. Ok, la altura ya nos lo dijiste. ¿Y de dónde vendría este ser? ¿Lo sabes? Tampoco lo tengo, fíjate, ¿no? Es que lo único que sé es que ese es insectoide. Ajá. Pero no, este, no sé su nombre, ni de cuál es el planeta, y este, y el medallón, que yo quería saber que era el significado del medallón. Ok. Muy bien, ahí lo tenemos, y ahí lo tiene usted también para, para, para comentar. Muy bien, vamos con cuál. A ver. Sí. Si me llegan, si me llegan a decir ellos, este, de dónde es este y todo, pues yo, yo hablo esto, ¿no? Perfecto. Pero lo quería, pero lo quería compartir, lo quería compartir. Ok. Ya está, perfecto. Ahora, ¿con cuál vamos? Bueno, mira, ahora con el pelo, el de pelo. De colores. De colores. Perfecto. Veo que el rostro es muy largo, o la cabeza es muy larga, está largada. Sí, sí, ese, esos, este, este, este es de Omega Centauri, pero algo importante que tiene esta imagen, déjame y te platico porque está buenísimo. Sí, de favor. Este, resulta que un día, cuando lo acababa yo de hacer, bueno, tenía ahí un rato de haberlo hecho, un día me puse a verlo, le estaba retocando, no sé qué. Sí. Y de repente, pongo mis ojos en sus ojos y se me dobla la imagen, algo pasó así. Y entonces me quedé, dije, ¿qué es esto? Y donde empecé así a empalmar la imagen, es que no sé cómo explicar, a empalmar la imagen, un ojo arriba de otro, sin que me voy, se va la mente, y que empiezo a ver otro lugar, y estaba yo, ah, precisamente estaba con, con Dani Arari, un saludo, un saludo a Dani. Sí, sí. Este, y le digo, Dani, esta cosa, me manda a otro lado. Y luego le dijeron, ese es un portal. Le dijeron, es un portal. Y ya, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y yo le digo, pues veo un ser así, con unas orejotas y así, acá. Y dice, ¿cómo, cómo se llama el, el, el planeta? Y yo, este, se llama Hakur. Hakur, se llama Hakur. Entonces pude ver un ser de otro lado, este, del planeta Hakur. Y esos ya no eran como humanos, eran ya para otra manera. O sea, no, pues otro tipo de, 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 animal. Un tipo animal, humano, estaba medio raro. Y entonces, esa imagen es un portal. Cuando vaya, este, porque voy a dar unas conferencias, unas conferencias, taller, voy a llevar, voy a llevar la imagen, voy a llevar imágenes, imágenes, entonces para que la gente lo pueda apreciar. Perfecto, perfecto. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Veo que también en la, en la parte de la muñeca, del brazo, en este caso sería del derecho, tiene algo. No sé si sea un reloj, no sé si sea como qué, pero. Es un, es un, es un brazalete. Brazalete, ok. Es un brazalete, sí. Sí, pero, eh, ahorita no recuerdo, ahorita no recuerdo para qué era. Pero es un brazalete. Sí, no sé si era para cargar energía o controlar energía. No sé, ahorita no me acuerdo. Las mismas preguntas para este, para este ser, eh, nombre. ¿Te dieron el nombre? Sí, me dieron el nombre. Este se llama Hack, con H, A y K. Hack. Y este, déjame contar tu historia también. Este, eh, este ser lo canalizó Dani Arari, Daniel Arari, y, este, hasta habló y cantó unas canciones. De hecho, en YouTube están, está, este, lo que cantó, se meten al, al sitio de Daniel Arari, y ahí viene, este, el cántico que hizo, que era para, para nivelar las energías o algo así, ahorita no, este, pero ahí viene toda la canción, todas las, fueron como tres canciones, tres cánticos, para que la gente vaya y los, los cheque, y, y es este, este ser fue el que habló a través de Ben. Perfecto, muy bien. Y vemos, como tú bien, eh, menciona, los ojos, o sea, los ojos son tremendos, eh, y tiene un puntito ahí en, entre los ojos, ya sobre la frente. ¿Qué es eso? Es el, el tercer ojo, esto de aquí. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Es el tercer ojo, y le pongo aquí, y le puse acá. Ajá. Y la, los chakras, los chakras. Ok, perfecto. ¿Por qué el pelo de colores? Mira, eh, ellos son sumamente artísticos, como yo ya lo había comentado, son seres sumamente artísticos, entonces, se, se visten, se peinan, todo su entorno es súper estético, las, las flores, por ejemplo, ellos me comentaron hace, hace un tiempito, que las flores allá son de muchos colores. Entonces, me dicen, me dicen, hay flores doradas, este, flores, eh, ¿qué dijeron? Doradas, plateadas, este, colores rojo, amarillo, y colores que no existen en la Tierra. O sea, toman, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, nosotros, nada más conocemos una gama, pero existen más colores en otros planetas, ¿no? Es que bonito. Bueno, a mí me gusta. Claro. ¿De dónde viene? Él, él es de, de Omega Centauri, él es de, es de esa región, de un planeta de Omega Centauri. Ok, perfecto. Sí. Ahí está. Muy bien, y ahora vamos con el último de estos seres que, bueno, nos faltan dos. Uno que es así como un oso, no sé, como naranja, tiene el, el pelambre. Café, cafecito. Café, sí. ¿Quién es? ¿De qué la gira esta, esta entidad, este ser? Digo, no sé qué sea. Fíjate, de este ser, este, yo lo vi y había como construcciones al fondo. No, no, no las vi muy bien, pero había como construcciones y se veía como blanco atrás. Y este ser, este, este, de alguna manera se parece como a un yeti, un poco parecido. Sus orejas, porque eso que está ahí son orejitas, eran unas orejas chiquitinas, así. Ajá. Esas orejitas, yo las vi traslúcidas. O sea, eran como rosas como nosotros, pero como si fueran traslúcidas. Así se las vi. Sí. Y tenía su carita así con su nariz y este, y el pelito aquí. Así, así como lo dibujo, así fue como lo vi. Este no me han dicho de dónde es tampoco. Este no me han dicho. Entonces, falta, falta que me den, este, que me digan de dónde son. Ok, perfecto. Ahí está. A ver, vamos a mirarlo de nuevo. Ahí tenemos los ojos, tenemos una nariz que sería más o menos como los osos que conocemos. Pues yo creo que también todo lo que es la parte de su cuerpo sería muy parecido a un, a un, a un oso, ¿no? Creo, me da esa sensación. Pero no alcanzo a percibir que tenga dedos, sino que sería de la misma, del mismo pelo que tiene este ser. Es que, sí, yo no le, no le alcancé a ver los dedos, pero le pude ver que era como largo el pelambre. Entonces, posiblemente sí tenga dedos. Posiblemente. Muy bien. Nuevamente. Pero no sé, no sé si tres, cuatro, dos, no sé. Muy bien. ¿Aquí tiene algún nombre? No, yo, yo le puse Yeti y dije, ¿por qué este se parece a un Yeti? Ok. Pero te digo, o te digo, no me, no me han dado la información de este, de tampoco de este ser. Son cosas que, este, que me tienen que dar, pero yo las quise compartir para, pues, estoy recibiendo información y, pues, tengo que mostrar lo que estoy, lo que estoy recibiendo. Ok. A ver, tenemos por acá, bueno, ya nos mencionaste de dónde viene, ¿no? ¿De dónde? Nuevamente, dinos. ¿De cuál, de cuál, cuál estás viendo? Igual el mismo, el que le pusiste a Yeti. Ah, te digo, que este no me lo han dicho ellos. No me han dado la información de eso. Ese no me lo han dado. Son nada más, o sea, son imágenes que me están llegando y, pues, yo las tengo que, yo las tengo que dibujar y luego, este, ya que las tengo dibujadas, luego pregunto y este de dónde es y este de dónde es. Entonces, yo lo quise compartir, porque son cosas que me están llegando, está llegando mucho. Ok. Entonces, cuando ya, cuando ya me digan, cuando ya me digan, este es de acá o este es de acá, entonces ahí sí, este, ¿cómo se llama? Ay, luego te, tengo que comentarte que en alguna, en alguna ocasión, digo, uno piensa que los extraterrestres saben todo, pero espérate. En una ocasión pregunté, ¿y este de dónde es? Y se le queda, pues, la sensación era como que se le quedaban viendo. Y, pues, quién sabe, no sé. Ajá. Sí. Ok. Ahí, ahí, pues, no, no pueden saberlo todo tampoco, ¿no? Perfecto, muy bien. Porque, bueno, y vamos con el último, que no sé si es como un perro, no sé si sea que sea esto, pero es, este, algo raro y es de color blanco. Sí. ¿Qué es eso? Este, este es un ser que yo lo vi, este, y era como una mascota, o sea, esa era la sensación, era una mascota y este, pero de hecho los, 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 las piernas se le doblaban hacia, ¿cómo te digo? Como una rodilla, como una rodilla hacia adentro, en vez de hacia afuera, las, las patas de atrás, en vez de, de, este, de doblarse hacia afuera, se doblaban hacia adentro. Y era un, 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 este, un ser que, que caminaba como muy, con las patas muy alargadas. Sí. Ok. Y este ser, este ser era de, de acá de, de Omega Centauri, pero ese no sé cómo se llama. Muy bien, pero sería, no sé, me da la sensación que es como un perro, ¿no? Pareciera así como un perro. Si era, era, esa era la sensación que era como una mascota tipo perro, pero no era, no era, no era un perro, era otra cosa. Ok, perfecto. Ahora, vamos, ya vimos todos estos seres, ¿por qué te permiten verlos? ¿Qué hay en especial o por qué? ¿Por qué tendrías que dibujarlos y presentarlos ante la opinión pública? Es, este, para que, eh, nosotros vayamos, eh, conociendo quiénes, o sea, que no están, nosotros no somos solos, que estamos en el universo. O sea, hay otras civilizaciones, hay millones de planetas en otros lados. Y es así como que, oigan, acá estamos también nosotros, saludamos, somos así, somos así, somos así, y estamos por esta región. Es eso, se están, se están dando a conocer. Es eso en sí. Y, como te decía, a mí me están usando, digo, como no hay cámaras de aquí a allá, y yo tengo la facilidad del dibujo y la pintura de eso, entonces a mí me están tomando para poder hacer lo que hay allá. Ok, perfecto. Ahí lo estamos viendo. Ahora ya todos en conjunto, para que, bueno, usted se dé una idea del trabajo que viene desempeñando Cristina Ansures. Y, bueno, pues, vea usted ahí las formas, vea los colores, vea todo, todo de estas entidades. Todos son extraterrestres, todos viven en algún lugar del universo, este, Cristina. Sí, en algún sitio del universo, de los universos, por lo que, por lo que se ha dicho, hay varios universos. Este, en algún lado están estos, esos seres. Ajá. Sí, en algún lugar o habitan estos seres. En algún lugar del universo. Muy bien. En algún momento los seres humanos, quizá, común y corrientes, ¿podremos ver a estas entidades también? ¿O qué necesitamos para contactar, para poder observarlos, aunque sea de lejos? Mira, eso no te sabría decir. No, este, digo, yo, pues, yo no me la esperaba. No, algo, algo, algo sé que ayudó, que yo hice arte toda mi vida. Toda mi vida hice arte y de alguna manera por eso se llegaron hacia mí. Pero hay otras personas que no me han hecho nada de arte y que canalizan. Ok. Entonces, este, o, o, por decir, o que comes carne, ¿no? Yo, yo, yo como carne poca, pero como y canalizo. Entonces, este, no, no sé a qué, no te podría asegurar qué exactamente es. Ok. Ahí, nada más, este, Cristina, si pudieras agarrar un poquito el cable porque rosa mucho con tu, con tu camisa, con tu blusa, perdón. Y, y bueno, ahí, ahí, ahí está. Perfecto. Así, 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 así. Adelante. Ahora sí te escuchamos bien. Ok, que, este, que no te sabría decir qué es lo que, porque como mencionaba, yo como carne, no como mucha, pero como carne. Este, hice mucho tiempo arte. Eso facilitó, pero hay gente que come carne o que, o sea, y está canalizando. Entonces, no te sabría asegurar por qué razón o cómo es que te canalizan. Lo que sí sé es que van a canalizar a más gente. O sea, va a haber más. Un día van a oír la voz en su mente, ¿no? ¿Y esto qué es? Y, este, y entonces, este, pues sí, no, no te podría asegurar cuál es, cuál es la, la mezcla para poder canalizar. Ok. No te sé decir. Perfecto. Muy bien. Ahora, dentro de todas estas imágenes que hemos visto, nada más en el primero, es que hay un, hay un mensaje, ¿verdad? Sí, en el primero. Muy bien. ¿Nos lo puedes leer de favor nuevamente para la gente que apenas se está conectando y que está aquí muy al pendiente y que a lo mejor no tuvo oportunidad de escucharlo al principio, que nos lo puedas, este, leer de favor? Ajá. Sí, cómo no. Bueno, déjenme ver dónde está. Ok. Ahí. Ahí lo estamos viendo. Y miren ustedes que en la parte superior tenemos, o tiene este ser, una pirámide. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, pues ahí está. Así que ahí, ahí lo está mirando. Adelante, Cristina. Sí, el nombre del ser es Akear. Bueno, es un sabio, es el gran sabio. Dice, vengo de un planeta boscoso lleno de árboles muy altos. En este planeta existen árboles que miden 10 metros y otros pueden llegar a medir 200 metros de altura. Yo pertenezco a una comunidad de seres cósmicos que se dedican a cuidar los diferentes bosques que existen en los planetas. Asimismo, nosotros velamos por los diferentes seres de la naturaleza de cada planeta. Es decir, nosotros también protegemos y vigilamos a esos seres que son como hadas, elfos, etcétera. Ese tipo de seres. Pero que existen en otros planetas con la diferencia de que tienen otros nombres y su estructura física anatómica puede cambiar. Y todo esto es debido a las diferentes dimensiones y su estructura multidimensional. Yo vengo de una comunidad de seres interplanetarios que alcanzamos la madurez y hemos logrado conectarnos con el gran espíritu de cada planeta. En su caso, ese ser que ustedes lo denominan Gaia, pero que nosotros lo vemos como un ser dual. Es decir, es hombre y es mujer a la vez. Gaia es la gran protectora de este planeta, de ese planeta. Nosotros en este momento acordamos mantener contacto con ciertos canales para advertir de posibles eventos vinculados a la naturaleza. Con esto debe de quedar claro que vengo de un concilio, vamos a decirlo, de ancianos sabios autóctonos, de magos de otros planetas o chamanes de otros planetas, o mejor dicho, grandes conocedores del cosmos, por ejemplo, en otros lugares. También existen seres traslúcidos llamados fantasmas, pero en otros lugares son llamados de otra forma. Pero por el momento nos quedaremos con ese nombre. Nosotros como comunidad respetamos todos los ciclos de vida en el universo. Y esa es una de las cosas que ha costado trabajo que las civilizaciones se entiendan desde su corazón. Ahora te describiré por qué estoy vestido así y tengo un triángulo en la parte de arriba. Haz de cuenta que es una pirámide integrada a mí, integrada a mi cuerpo. Con eso equilibro mis campos energéticos. Siempre tengo que mantenerme de pie. Además, mantenerme derecho. A eso me refería. Pero este triángulo que aparece también a veces llega a desaparecer. Siendo más específico, se materializa y se desmaterializa. Cuando vamos a tener algún momento que involucra algo llamado guerra o batalla, ese cuadro desaparece para que nos proteja todo mi cuerpo áurico. Nosotros somos una comunidad pacífica. Pero a veces hay civilizaciones que nunca han entendido lo que es la paz. Y a veces por eso hablo de batallas o de guerras. Un guerrero de la paz debe de saber defenderse. Pero generalmente todo se resuelve con el corazón. Físicamente tenemos diferentes estaturas. Medimos el más chico, un 85 metros y los más altos, dos 50 metros. No malinterpretamos. No alimentamos de... Nos alimentamos de plantas y nosotros hacemos alimento de las plantas verdes fosforescentes. Porque esa es energía vital para nuestro cuerpo. Consumimos todo lo que sea verde. Pero también consumimos otras cosas de otros colores. Cosas azules, cosas rojas, cosas naranjas. Nuestras casas están integradas a la naturaleza. Por lo tanto, no destruimos el ambiente. No destruimos el ambiente. El ambiente... Casi no tenemos tecnología como ustedes tienen. Lo que sí manejamos son una especie de discos que nos teletransportan a varios lugares del universo. Son creadores de túneles en el tiempo. Nosotros no tenemos una religión. Para nosotros los dioses no existen acá, como en su planeta. Para nosotros el único que hay para rezarle o brindar honor es la gran chispa oscura que originó todo lo que vemos y lo que no vemos. El gran generador de vida y para nosotros el gran generador de vida es como el dios que nosotros generamos. Nosotros hemos tenido presencia en el planeta Tierra con las diferentes culturas que se encuentran ahí. Nosotros tenemos presencia en diferentes concilios galácticos y una de nuestras grandes misiones es mantener el equilibrio energético en todos los planetas. Trabajamos en conjunto con otro tipo de seres. Uno de ellos son los pie grande o los hashquash. Y esto es porque lo que por el momento puedo decir. Y luego ya dice, aparte, es un ser de edad, su energía es café, levita el triángulo arriba de su cabeza, el triángulo proyecta su tercer ojo, también tiene un báculo de madera, una bala de poder gigante. Los bosques verde brillante es una comunidad mágica mística. Ahí está. Perfecto. Ahí lo escuchamos. Y bueno, pues ahora, haznos un resumen. ¿Cuál es la importancia, la trascendencia de ese mensaje de cuatro páginas que te dieron de un cuaderno de media carta? Bueno, pues una es que ellos se están presentando con nosotros. Nos dicen que ellos son de un planeta que es boscoso. Yo pude ver en la imagen, que me llegó, pude ver esa, eran como unos pinos grandísimos y muy llenos así de mucha vegetación. Bellal vio los troncos, como los troncos así de pinos, pero muy, muy, muy altos, o sea, con mucha vegetación. ellos nos dicen que ellos no rezan como nosotros, que ellos tienen un dios, pues es diferente como lo plantean, es el dios que está ahí y que no está, la chispa oscura, la gran chispa oscura, y pues en cada planeta, por ejemplo, en Omega Centauri, tienen diferentes, tienen varios dioses, eso es, está la diosa del universo, la que hizo la canción, la canción que les cante hace mucho, la diosa del universo, el dios del firmamento solar, la diosa del desierto, y me está faltando otra, no sé si la diosa de, ay, no, ahorita no me acuerdo, este, y son dioses, ellos los ven así, y ellos también hablan de que no lo ven como nosotros lo vemos, ¿no? Y este, y hablan también de que, por ejemplo, de que hay guerras, hay guerras, o sea, en el universo también hay guerras, entonces ellos, eh, tienen que entrar a la guerra, pero, se tienen que proteger, y que todo se resuelve con el corazón, o sea, finalmente todo se tiene que resuelve con el corazón, este, que más, pues, es su tamaño, ¿no? Eh, son más altos que nosotros, ¿qué más? Este, 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 pues, ah, que comen, comen vegetales, sí, comen, comen, este, vegetales, no hablan de comer carne, tampoco los, de Omega Centauri, ellos no hablan de comer carne, entonces algo, pues, yo creo que algo hay que aprender, algo hay que aprender de ello, en Omega Centauri comentaban que este, que comen frutas y verduras, pero diferentes a las de aquí, pero son frutas y verduras, ese es su alimento, ese es el alimento de ellos, entonces, pues, yo creo que, no sé, este, claro, y que mencionábamos, Cristina, que es un, es un mensaje más enfocado a la ecología, ¿no? Sí, si, eh, si es un, un mensaje, sí, más limpio, pero, yo lo veo como, eh, para que nos conozcan cómo somos, claro, o sea, para que sepan cómo somos nosotros, es lo que hacemos acá, exactamente, pues, qué interesante, bueno, de todo esto vas a hablar, en un evento que tú tienes, y a ver, platícanos, que son en varios estados de la República Mexicana, sí, mira, este, voy a estar, en Querétaro, el día 30, de agosto, ajá, luego, en Ciudad de México, el 31, perfecto, también de agosto, y el primero de septiembre, en Puebla, entonces, voy a dar, unas conferencias, este, que se llama, pinceles a cuaderno cósmico, que déjenme decirles, nada más ahí, si le puedes agarrar el micrófono, porque sigue rozando con tu blusa, perdón, 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 perfecto, ok, ahí está, ahí está, este, ya se me olvidó, lo que te iba a decir, este, que es a cuaderno cósmico, ah, sí, eso de a cuaderno cósmico, déjame decirte, sí, que estaba yo, y estaba, uno de los seres de allá, un amigo de allá, y le digo, ¿cómo le voy a poner a la conferencia? y me dice, eh, ponle, a cuaderno cósmico, y yo, pues no se ve mal, y entonces, yo le agregué pinceles, a cuaderno cósmico, o sea, pinceles a la orden, vamos a pintar cuaderno cósmico, ese, ese fue el juego, entonces, este, ese acuaderno cósmico, lo pusieron de allá arriba, sí, y fue, fue un título compartido, ah, ok, perfecto, muy bien, bueno, este, ahí está, ahí lo estamos viendo, sí, sí, adelante, te decía de la conferencia, voy a hablar de, este, hay más pinturas, hay más pinturas, que tienen su, este, su explicación, y de dónde son, o sea, se presentan seres, y explico, una cantidad, este, de los orígenes, de cada imagen, y todo, no, entonces, este, pues eso, y luego, después de terminar la conferencia, este, voy a tener, ajá, eh, se va a hacer el mantra de Ondinga, ah, ok, el mantra de Ondinga, como lo mandaron, como lo mandaron allá, o sea, se va a cantar, se va a cantar, y se va a hacer el ritual, bueno, yo le digo ritual, pero se va a hacer ahí, entonces, este, y luego, aparte, yo llevo mi obra, lo que es, este, ¿cómo se llama?, reproducciones de, de mi obra, y van a estar a la venta, para la gente que se, que le interese. Claro, oye, qué bueno, qué bueno, yo creo que va a ser algo bien interesante, para la gente que le interesa, que siempre está preguntando, que siempre quiere, saber más de todas estas experiencias, bueno, pues que vayan, te contacten, que vayan a tus eventos, a ver entonces, nuevamente, el día 30 de agosto, ¿en dónde es? en Querétaro, en Querétaro, en Querétaro, el 31, en Ciudad de México, y el, el primero, en la ciudad, en Ciudad de Puebla, en Puebla. Ok, 30, ahí vamos a estar. Querétaro, 31, va a ser, este, Ciudad de México, y el día primero, en Puebla. ¿A dónde la gente se tiene que comunicar, si desea mayores detalles? Ahí, este, ahí viene el, el teléfono, en el, aquí lo estamos viendo, que es Jenny López, 44, 23, 60, 0, 3, 0, y Abby Val, Valvar, 55, 63, 77, 73, 28, es un evento que organiza Soul, Soul Trip MX, ahí está, ahí lo está mirando, las redes sociales de ellos son, en Facebook, Soul Trip MX, y en Instagram, como Soul Trip MX, así que bueno, pues para todos los que estén interesados, que deseen estar ahí en contacto, con el trabajo que viene realizando, eh, Cristina Ansures, bueno, pues ahí lo está viendo, y bueno, pues el asunto es que se integre, la, que la gente vaya, conozca, y, y te cuestione, ¿no? Ajá, sí, ahí voy a llevar las imágenes, y los orígenes, y, y este, y de dónde viene cada imagen, este, sí, o sea, y conocer a más, a más personas, a más seres del cosmos, y, pues ya, ya, eso, y, y el mantra, que, que es una cosa muy hermosa, ojalá que pudieran asistir, este, el mantra, de un dinga, es un mantra de sanación, un mantra curativo, y, y se hace, eh, en colectivo, o sea, porque, ¿te acuerdas que, había, te había mandado, el, el mantra de un dinga, el puro sonido, ajá, ¿te acuerdas? Sí, 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 cómo no, te había mandado, ajá, bueno, este, se compartió así, pero, yo cuando lo recibí, lo recibí, eh, en, en una, unos seres, así alrededor, y todo, ¿no? Se hace, se canta, ajá, entonces, aquí lo vamos a cantar entre todos, es muy bonito, muy bonito. Perfecto, pues ahí está, para que la gente interesada, bueno, pues entre en comunicación, a través de estos números que está mirando usted en estos momentos en pantalla, con Jenny López y Avi Valvar, pues ahí está, pues de verdad que muchas gracias, Cristina, por haber estado acá con toda la banda, por hacernos la invitación a este, a estos eventos que vas a presentar, en Querétaro, Ciudad de México, y en el Estado de Puebla, yo creo que va a ser algo bien interesante, para la gente que desea, tener mayor información, de todo lo que implica las experiencias de contacto, y qué mejor que seas tú, que desde el ámbito del arte, los colores, la línea, las formas, pues nos puedas dejar ver, lo que estas entidades también te permiten ver, a través de este contacto, y de esta experiencia que estás viviendo, Cristina. Sí, muchas gracias, Johanna, por la invitación, y pues, muchas gracias a todos los Johaneros, un besito, para todos, muchas gracias, por estar viendo este, este video, y, pues estamos en contacto, seguimos en contacto, ahí, cuando me lleguen más imágenes, y más cosas, pues yo, sigo, yo sigo mandando, y la información, y me, este, te busco para, poder compartir todo esto, que me pareció, que era muy, muy importante compartirlo, o sea, porque, de qué sirve, que estas, estas letras, que mandan, se quede uno con ellas, o sea, eso no, eso no es así, esto es para todos, y por eso, me interesaba yo, en compartirlo, porque es para todos. Exactamente, pues ahí está, pues muy bien, pues Cristina Ansures, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, y ahí nos mantenemos en comunicación, y mucha suerte en este evento, que vas a tener en Querétaro, Ciudad de México, y Puebla. Ok, muchísimas gracias, Johanan. Nos vemos, hasta la próxima. Un besote. Gracias. Hasta luego, gracias, bye bye. Gracias. Bye a todos, gracias. Gracias, hemos escuchado, a Cristina Ansures, mire usted, Jenny López, 44, 23, 60, 0, 3, 0, AVI Valvar, es el 55, 63, 77, 73, 28, para que ustedes, bueno, pues hagan contacto, para que se informen, para que acompañen a Cristina Ansures, con todo esto que nos tiene que, que mostrar, y yo creo que es, ahí, cuando, eh, queremos saber más, de, en torno a este asunto, ¿no? Cristina Ansures, 30, 31 de agosto, primero de septiembre de 2019, conferencia, taller, pinceles, acuaderno cósmico, y arte, ahí lo está mirando, pinceles, acuaderno cósmico, y arte, arte visual, visionario, canalizado, y mantra, canta el mantra de Odinga, canalizado desde Omega Centauri, así que, bueno, pues ahí está, y yo le pido a ustedes, que si desean mayor información, eh, llamen a Jenny López, y AVI Valvar, para que puedan ustedes, tener mayores detalles, de todo lo que implica, pues este magno evento, de nuestra querida amiga, eh, Cristina Ansures, pues ahí está, pues que le pareció bien interesante, ¿no? Mire que a mí me llama mucho la atención, la, la, los dibujos, que en esta, eh, que esta vez nos ha presentado Cristina Ansures, creo que nos ayudan en mucho entender, cómo son estos, estos seres extraterrestres, mire usted, ahí lo está viendo, aquí tenemos este otro, eh, tenemos aquí este, que, pues es un, yo siento que es como un, un, un insecto, que nos ha confirmado Cristina, tenemos a este otro ser, con el, el, la cara muy larga, muy, muy larga, eh, tenemos aquí, a esta otra entidad, que sería como un, un animal extraterrestre, mire, que dice que es el, sería el doble, como lo de un toro, y tenemos este otro, que sería como un perro, no, un perro extraterrestre, o algo parecido, un perro extraterrestre, que es lo que nos ha dicho, eh, Cristina Ansures, en esta oportunidad, aquí, en la insólita experiencia, ya lo sabe usted, que, tiene ya la información, y usted sabrá, si cree o no cree, cada una de las cosas, que nos dicen nuestros, eh, entrevistados, yo siempre le pido a usted, que no lo crea, que mejor lo investigue, que mejor lo estudie, que mejor lo analice, que mejor lea, que mejor siga cuestionándose, en torno, pues, a estos grandes temas, para que en conjunto, bueno, pues, lleguemos a conclusiones, y saber lo que realmente sucede, sobre esto, porque es la única manera, que lograremos entender, a un 100%, si esto es real, no es real, pero, creo que, el mejor camino, es estudiar, el mejor camino, es mirar, el mejor camino, es escuchar, pero siempre, el mejor camino, es que a partir, de todo este bagaje cultural, nosotros, lleguemos, a conclusiones, pues, ahí está, pues, muy bien, pues, ya nos vamos, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, que les agradezco, enorme, enormemente, que hayan estado acá, les recuerdo también, que hay cambio de horario, aquí, ahora, mientras el tiempo, que estemos en Europa, vamos a tener el cambio de horario, que va a ser, 10 de la mañana, tiempo del centro de México, 3.30 de la tarde, tiempo del centro de México, y 10 de la noche, tiempo del centro de México, ok, así que, no se haga bolas, esos son los horarios, y ahí, estaré muy al pendiente, es que me han mandado, mensajes, donde no entiendo, pues, que no vas a entender, a 10 de la mañana, 3.30 de la tarde, y 10.30 de la noche, tiempo del centro de México, pues, que más, o es muy complicado, ay, jóvenes, ya ven como son, bueno, si usted no me entiende, aquí le dejo las vías de contacto, para que usted me pregunte, y a través de las redes sociales, arroba Johanan Díaz, instagram, Johanan Díaz, facebook, Johanan Díaz Oficial, youtube, como Johanan Díaz, y la triple W punto, insólita experiencia punto com, triple W punto, insólita experiencia punto com, ahí se la dejo en pantalla, para que usted pueda integrarse, para que usted pueda estar ahí, muy muy al pendiente, de todo lo que implica, pues, este tremendo, tremendo tema, y desde luego, para que usted se suscriba, a este, el canal, que es Johanan Díaz, en youtube, ok, bueno, pues, vámonos, jóvenes ilustres, de la insólita experiencia, qué gusto saludarlos, de verdad, muchas muchas gracias, por estar acá, muy al pendiente, y pues vámonos, agradezco a todos ustedes, que estuvieron por acá, muy al pendiente, de verdad, que gracias, se los agradezco enorme, enormemente, muchas gracias, por estar aquí, muchas gracias, por ser parte de esta gran familia, muchas gracias, por siempre estar apoyando, este canal, de la insólita experiencia, bueno, pues muchas gracias, pues ya nos vamos, muchas gracias, mañana los espero, por la mañana, tiempo del centro de México, a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, luego los veo, a las 3.30 de la tarde, tiempo del centro de México, y luego por la noche, a las 10.30 de la noche, tiempo del centro de México, ¿sale? Bueno, pues ahí está, pues muchas gracias, jóvenes ilustres, de la insólita experiencia, ahí estamos en comunicación, y nos vemos más tarde, gracias, nos vemos hasta mañana, bueno, no hasta mañana, sino hasta más tarde, bye bye. y de la insólita experiencia,